¡Reseñas! Tengo el pelo fatal hoy. Disculpad mis malos pelos. Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy nos trasladamos a La Biblioteca del Congreso, en Washington, para traeros una doble reseña. En primer lugar me gustaría hablaros de uno de los libros que leí en el mes de septiembre. Bueno, los dos los leí en el mes de septiembre. El primer es El Tesoro, de Her y Sakovic, escrito por Dani Whiting. Os dejaré la portada por aquí porque lo tengo en digital. Bueno, no, no lo tengo en digital. Lo leí a través de edición anticipada en formato digital. Tampoco me voy a poner a hablar de eso, pero la verdad es que ha sido un poco incómodo leerlo por el sistema que tiene edición anticipada para la lectura digital en ebook. Yo no tengo ningún problema con leer en digital, pero la verdad es que al final la puntuación general del libro ha bajado por lo pesadísimo que ha sido leerlo en ese formato y creo que no voy a volver a coger nada en digital, a menos que el libro me interese mucho. No obstante, ha sido estupendo leer el libro. Está publicado por Lumen Editorial. ¿Qué nos va a contar El Tesoro de Her y Sakovic? Pues va a ser la historia real del escritor, que emprendió un viaje en coche desde la Suecia, en donde vivía, hasta un pequeño pueblo de Polonia para desenterrar un tesoro familiar que supuestamente su abuelo había enterrado en su casa antes de convertirse en una víctima del holocausto. Este viaje no lo emprenderá solo el escritor, lo emprenderá acompañado de su padre y de su hijo de 9 años, Leo. La verdad es que es un libro muy tierno, pese a la temática que trata, porque habla de la Segunda Guerra Mundial, pero está contado de una manera que se hace muy ágil y muy fácil de leer. A mí especialmente no me gusta leer muchos libros sobre la Segunda Guerra Mundial, pero este libro se me ha hecho bastante ameno. ¿Qué vamos a encontrarnos en el libro? Pues por un lado, el viaje que emprenden el escritor acompañado de su padre y de su hijo y las aventuras que viven dentro de ese viaje, en el coche, en los hoteles, hasta que llegan a encontrar el tesoro, que la verdad es muy tierno y está muy bien transmitido la relación entre padre, hijo, abuelo, y da mucho ritmo a la historia. Y luego, por otro lado, a través de los recuerdos del escritor, de lo que ha ido recopilando a lo largo de la historia sobre la historia de su familia, vamos a ir conociendo un poco cómo vivieron la Segunda Guerra Mundial, la vida dentro de los campos de concentración, el hecho de que muchos de ellos fueron refugiados. Y la verdad es que no se hace una lectura pesada al estar combinadas las dos cosas. Se cuentan episodios realmente horribles, porque todos los episodios que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, con los campos de refugiados son horrorosos y espantosos, pero al estar combinado con ese viaje, con esas aventuras que viven padre, hijo y nieto, pues la lectura se hace muy amena. Y reflexiona sobre temas, está reflexionando sobre la Segunda Guerra Mundial, pero hace reflexiones políticas y sociales muy interesantes que te las puedes traer perfectamente al momento político y social que se vive ahora mismo en Europa, y que la verdad hace la lectura del libro muy interesante y invita muchísimo a la reflexión. Os lo recomiendo mucho, la verdad, y es una lectura muy entretenida y que os va a gustar. El segundo libro del que quiero hablaros es el libro de los Baltimore, publicado por Alfaguara y escrito por Joel Dicker. Es una maravilla de libro. Como todos sabéis, Joel Dicker es el autor de la verdad sobre el caso Harry Keber, que fue una de las mejores lecturas del año 2015 para mí y prácticamente de toda mi vida. Ahora, enfrentaros al libro de los Baltimore sabiendo qué os vais a encontrar y qué no os vais a encontrar, y eso os ayudará a disfrutarlo mucho más. ¿Qué no os vais a encontrar? Aunque comparten protagonista, la verdad sobre el caso Harry Keber y el libro de los Baltimore no se parecen en nada. No es una segunda parte, no hay ningún guiño al libro anterior, se puede leer completamente de manera independiente y ya os digo, lo único que se comparte es el protagonista. Sabiendo esto, vais a disfrutar mucho más el libro. Sabed también que se aleja muchísimo de la temática del género que vimos en La Verdad sobre el caso Harry Keber. Y agradecérselo muchísimo al autor porque podía haber tomado la fórmula ganadora del libro anterior y haber hecho un libro muy parecido y se ha arriesgado con algo completamente diferente y que a mí me ha deslumbrado. ¿Qué nos va a contar el libro de los Baltimore? Pues en el libro de los Baltimore, Marcus Goldman, el escritor, nos va a contar la historia de su familia paterna, nos va a contar la historia de sus primos y de sus tíos, concretamente de la relación que él tuvo con ellos y de los años más felices, mejores, y en los que esta familia estaba en la cúspide, y de cómo fueron pasando los años y fueron cayendo poco a poco a lo más bajo y se desarrolló y se desató el drama, que él habla durante todo el libro del drama. Os recomiendo que leáis el libro tranquilamente. En la primera página él os va a decir que hay un drama. Y sabéis que hay un drama. Y yo os garantizo que el drama va a llegar y es un drama muy dramático. Pero no esperéis que llegue, que llegue. Interiorizar la historia, leerlo tranquilamente, meteros dentro de esa familia, vivid sus años llorados. Eso lo hace Joel Dicker muy bien, canaliza muy bien lo que quiere contar con el lector y te lleva a esa casa, a esos años de esplendor. Y disfrutad del libro porque el drama va a llegar y os va a sorprender. Súper bien escrito, tiene esos saltos temporales que tanto nos gustan en las novelas de Joel Dicker. Ahora estás en el presente, ahora estás en el pasado, pero en ningún momento te pierdes. Y yo os recomiendo que si no habéis leído ninguno de los dos, empecéis por el libro de los Baltimore. Espero que disfrutéis de estas dos lecturas. Esto ha sido todo por esta semana y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas.